Muy buenos días para todo este equipo precioso que está en esta mañana de hoy conectados aquí en la Escuela de Negocios, donde siempre cada semana compartimos, repasamos nuestro sistema educativo, aprendemos de esas acciones del día a día que debemos desarrollar. Para aquellas personas que aún no tenemos el privilegio de conocernos, mi nombre es Lina María Orrego, desarrollo esta oportunidad de negocios hace 10 años, anteriormente era maestra de escuela, psicopedagoga infantil y hoy en día soy una apasionada de esta oportunidad de negocios, una mujer que puso su corazón en esta oportunidad y doy gracias a Dios por traer algo tan especial a mi vida y gracias a mis mentores, el doctor Miguel Bermúdez Marín y William Soto Santiago, por darme la oportunidad de creer en mí y de entender que realmente cualquier persona puede activar su potencial y hacer sus sueños realidad. Así que bueno equipo, por aquí hay personas conectadas desde Perú, desde Chile, tenemos gente, mejor dicho, de Colombia, esto está pero poderosísimo, súper especial y tenemos a dos amigos especiales aquí conectados, bueno todos somos especiales, verdad, aquí todos somos especiales, pero bueno desde otro continente, vamos a ver, vamos a ver, por aquí está Beatrizita y Alicés, ¿cómo vamos desde Madrid? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, bueno aquí ya es buenas tardes. Ah, ok. Y pues muy bien, muy contentos aquí con ganas ya de conectarnos, de escucharte Lina y pues muchísimas gracias porque para nosotros esto es muy importante, el conocimiento que nos transmiten y a la vez estamos pues aquí listos para aprender, para continuar y un saludo grandísimo para toda la gente que está conectada esta tarde. Muy buenas tardes, mi nombre es, para la gente que no me conoce, Alicés, nosotros estamos en España. Muchas gracias Lina por la oportunidad que nos diste, porque gracias a una decisión que uno toma, es los resultados que el día de mañana tenemos. Entonces, muchas gracias, felicidades a la gente que por primera vez se conecta. Hoy van a aprender una formación bastante buena, hay que sacar tiempo a tomar apuntes y bueno Lina, muchas gracias por la oportunidad. Hay una abracita licencia Beatriz, que tuve la bendición y la oportunidad de compartir allá con ellos en Madrid, unos excelentes empresarios y sabemos que siguen viniendo cosas grandes para ustedes también allá en Madrid, así que estamos así a la expectativa de todas esas cositas para seguir celebrando. Bueno, bueno, vamos a mirar por aquí, está, uy, está nuestro diamante internacional desde Ibagué, Adrián Itamora. Muy buenos días, mi Adri, ¿cómo vamos? Muy buenos días, mi Lina. Vamos súper, súper bien, muy felices, un día espectacular para escuchar toda esta información, para reinventarnos, para también reorganizarnos nuestras actividades diarias a través de toda esta información valiosa que siempre tú nos das. Un saludo especial para a todo el equipo y bueno, bendiciones para todos. Feliz día. Gracias, mi Adri, desde la Ciudad Musical de Colombia. Bueno, ¿cómo está esa energía del día de hoy? Al mil, ¿verdad? Al mil o al dos mil por ciento. Yo espero que ustedes estén súper activos porque lo que vamos a aprender hoy nos va a ayudar a activar. Hace ocho días vimos nuestras metas, cómo uno puede irse formando las metas, cuáles son esas metas que uno puede hacer a corto, a mediano, a largo plazo y estuvimos repasando un poquito de eso. Ustedes saben que para nosotros ponernos una meta debemos tener ese para qué, que es ese sueño, ese deseo en nuestro corazón de querer alcanzar algo. Todos entramos a esta oportunidad de negocios porque tenemos un deseo en nuestro corazón de alcanzar un resultado, un resultado a lo mejor por el que muchas personas han venido trabajando hace mucho tiempo atrás, pero por sus labores de trabajo, sus salarios, no se ha podido materializar este tipo de sueños. O también porque a veces tenemos sueños en la medida de lo que ganamos y cuando entramos a esta oportunidad nos damos cuenta que aquí no hay límite, que el límite lo pone la persona que desee ponerle límite, pero que realmente aquí no tenemos absolutamente ningún límite en cuanto a ponernos nuestros sueños y a generar esos recursos financieros para poderlos alcanzar. Entonces tenemos ese para qué, todos los que estamos aquí ya tenemos un para qué. ¿Para qué estamos desarrollando esta oportunidad? Es probable que algunos de ustedes digan yo quiero tener mi casa propia o ya la tengo y la quiero poner más linda de lo que está, le quiero poner un piso más, le quiero hacer estos arreglos o le quiero regalar una casa a mis padres. Bueno, ustedes saben que los sueños, cuando uno sueña, ay Dios mío, la imaginación empieza a volar, a volar, a volar, a volar. Otros dirán yo quiero un auto, me gusta esta marca de autos, me gusta esta situación, me gusta aquello y lo otro. Bueno, entonces. Ok, vamos muy bien entonces por acá. Entonces cuando tenemos esos sueños necesitamos tener esas metas para saber en qué tiempo nosotros vamos a empezar a activarnos para desarrollar esos sueños que tenemos y para eso necesitamos algo fundamental que se llaman las acciones diarias. Nosotros necesitamos enfocar nuestras acciones del día a día para ir materializando las metas y alcanzar esos sueños tan anhelados de nuestro corazón. Así que equipo, tomen atenta nota si quieren, muchísima atención. Yo voy a empezar a mostrarles un poquitito acerca de lo que son las acciones diarias que nos muestra nuestro mentor empresarial, el doctor Herminio Nevares, pero hoy voy a hacer muchísimo más práctica y es cómo eso se puede poner en la agenda, cómo yo lo hago en mi agenda, cómo lo pienso, qué son las cosas que yo voy haciendo. Durante mucho tiempo, yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Durante mucho tiempo dentro del negocio, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí están viendo, sí, muchísimas gracias equipo, ustedes son muy lindos siempre. Durante muchísimo tiempo nosotros buscamos y listo, ¿cómo forma uno la agenda y cuáles son las prioridades? El doctor Herminio Nevares dice en la naturaleza del negocio que hay cosas que son importantes, pero que hay otras que son determinantes. Entonces vamos a mirar dentro de las acciones diarias que nos ayudan a alcanzar ese éxito que anhelamos. El éxito es algo continuo, es crecimiento y desarrollo. O sea, una persona exitosa es una persona que crece continuamente, es una persona que siempre está aprendiendo, que siempre está accionando, que siempre está desarrollando algo de manera creativa. Es lograr algo y usarlo como peldaño para obtener mucho más. El éxito es un viaje. Muchas personas quieren medir el éxito como ya, lo quieren medir ya a kilómetros, quisieran que se diera rapidito. Pero recordemos que el éxito se mide a centímetro, centímetro a centímetro. Una persona exitosa es aquella que va logrando poco a poco cambiar sus hábitos, mejorar su estilo de vida. ¿Qué puede ser una persona exitosa? Yo creo que cada uno tiene, digamos que un concepto de éxito diferente de acuerdo a lo que quiere lograr. Entonces puede que una persona se sienta exitosa por lo que ha logrado, puede que otra no se sienta exitosa por aquello que ha logrado, pero yo pienso que deberíamos de amarnos un poquito más y saber que esos hábitos que hemos ido cambiando nos han ido generando un éxito. Ya nos relacionamos mejor, ya hemos podido generar un recurso diferente para nuestra familia, hacemos parte de un equipo de soñadores, de personas que estamos impactando el mundo entero. Todas esas cosas se van encaminando. Entonces yo quería dejarles esas frasecitas para que ustedes pudieran ir enfocando que las acciones diarias, que son pasos pequeños, 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 nos van ayudando a tener el éxito y los resultados que tú y yo siempre estamos anhelando. Siempre los resultados van a ir variando de acuerdo a la meta, al objetivo que tengamos. Entonces para lograr los resultados debemos tomar en cuenta tres aspectos súper, súper importantes. Una cosa es tener un sueño, ¿sí? Un sueño puede ser una casa, un carro, llevar a tus hijos a una buena universidad, es tener una buena economía, eso es un sueño. Pero nosotros también necesitamos algo que se llama visión. Y mucha gente confunde el sueño con la visión. El sueño es aquello que queremos lograr, así funciona, eso es aquello. Pero la visión te permite verte materializándolo, espero ser clara. Una cosa es ese sueño que es aquello que queremos lograr y otra cosa es esa visión. Y la visión es poder ver el final desde el principio. O sea, si Lina María quiere una casa nueva, yo me imagino, me visualizo ya viviendo en esa casa, cómo son los cuartos, entonces ahí está. Otro sueño puede ser ser diamante o ser constructor. Yo ya me imagino con el cheque en la cuenta bancaria, me imagino con el PIN de mi rango. Yo este año quiero ser diamante internacional platino. Ya me estoy visualizando con mi esposo cuando nos pongan el PIN y usted dice, Lina, pero por ahora piensa positivo. Yo estoy confiando que me van a poner el PIN. Así vengan a mi casa a ponerme el PIN. No importa, yo me van a poner el PIN. Miren, visualícense, no le pongan barreras ni a su sueño ni a su visualización. Nutran sus sueños y la mejor manera de nutrir los sueños es leyendo, es escuchando audios, es, sí, se los voy a decir así con todo el cariño, es juntándose con las personas correctas para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Debemos ser conscientes que hay personas que amamos y las vamos a seguir amando siempre, pero ellos necesitan que tú tengas resultados para ayudarlos a creer que hay otras cosas que se pueden hacer. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no estoy diciendo con esto que debas dejar tus amistades, tus amigos, no. Debes tratar de mantener tu mayor tiempo posible con personas que te permitan alcanzar los resultados que tú estás anhelando en tu corazón. Entonces ya, tenemos un sueño, tenemos esa meta, tenemos la visión, ¿verdad? Ya ustedes se empezaron a imaginar en todas esas cosas que quieren lograr. Yo ya los veo con esa carita por ahí a José Villegas desde Chile, estaba así. Yo sé que ya se están visualizando. Vea, ya tiene el PIN y todo impreso y listo, porque él ya sabe lo que quiere lograr y ya tiene esa visión, ya está supremamente proyectado para alcanzar ese sueño. Entonces, esa visualización todos los días, todo el tiempo, sácate un ratito y empieza a visualizar. Recuerden que cuando empezamos un camino, cuando comenzamos un viaje, y este es el viaje del éxito, el viaje de los resultados, pues se presenta que hay una carretera destapada. Igual la vamos a ir cruzando. De pronto debemos ir un poquito más despacio en esa carretera destapada e ir aprendiendo por dónde ir cruzando, por dónde meternos, para que de pronto el carro no se vaya a dañar, para que no se vaya a apurrear. Pero perseveramos y decimos, no importa, porque voy a llegar al lugar y tú estás con esa visión, allá voy a llegar. Entonces hay que perseverar, mantenerse, mantenerse activo. Y aunque al principio, de pronto, tú no veas los resultados rápidamente en cosas que tú crees que deberían ser así, porque a veces venimos con unas ideas preconcebidas y necesitamos comprender que acá hay un proceso que vamos deliberando juntos, entonces debemos entender que hay que perseverar en las acciones, que hay que mantenernos. Y saben una cosa, ¿qué nos va a permitir a nosotros mantenernos firmes y adelante? Crecer. Crecer. Crecer como seres humanos y como networkers. Entonces necesitamos tener claros nuestros fundamentos dentro de la oportunidad de negocio. Saber exactamente cuáles son esas acciones que yo debo emprender día a día dentro de la oportunidad. Y aún mantenerme creciendo, leyendo libros, escuchando audios. Miren, es fundamental, no es importante, es determinante, que el networker crezca. Porque cuando vamos a emprender el ciclo del momentum, lista, invitación, plan, cierre, seguimiento, es el networker el que lleva a cabo las acciones, es ese ser humano. Entonces, ¿qué hace que unas personas lleguen más rápido que otras? Que hay unos que han dedicado más tiempo a entender los fundamentos del sistema y han tomado tiempo a su crecimiento personal. Y por eso nosotros tomamos tiempo en estas escuelas, para repasar los fundamentos y para tratar también un poco cerca del crecimiento personal. Y esa es una labor que hemos tomado de corazón y con determinación con Alfonsito. Entonces, tener visión, ser supremamente perseverantes y crecer. Todos los días crecer, crecer, crecer y crecer. Ayer me pasó algo muy especial, estaba en el lugar donde fuimos a descansar y yo dije, me voy a determinar. Y fue tanto que me leí un libro en una mañana. Me leí un libro en una mañana y créanme de todo corazón que yo pensaba que yo no podía hacer eso. Ahora me di cuenta que lo puedo hacer. Y todo el mundo estaba jugando y yo dije, me voy a enfocar y voy a estar en otra cosa. Yo voy a estar concentrada. Y me leí un libro completo y dije, Dios mío, qué maravilla ver cómo nosotros, si mantenemos una meta clara, fija, nos proponemos, nos determinamos, perseveramos, podemos alcanzar lo que queremos. Y eso fue algo especial para mí. Entonces, miren, hace años atrás, cuando yo entro a esta oportunidad, de pronto nosotros los líderes hemos dicho cosas como esta que les voy a mencionar y yo sé que algunos hasta risa les va a dar. Ustedes quieren ver si van a tener resultados en este negocio. muéstrame su agenda. Su agenda tiene que estar llena. ¿Cierto que sí? Su agenda tiene que estar llena. Eso las personas lo podemos interpretar desde el punto de vista que queramos. ¿Cierto que sí? Lo pueden interpretar unos desde un punto de vista, de que deben hacer acciones desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Otros lo pueden interpretar que no pueden ni compartir con la familia para poder tener éxito. Pero resulta que una de las cosas maravillosas que tiene esta oportunidad es que si nosotros aprendemos a hacer nuestro negocio en pocas horas al día, pero con un objetivo claro y maximizando ese tiempo, conociendo los fundamentos de nuestro sistema, vamos a lograr los resultados más rápido. Entonces, tengan presente siempre que en el día a día necesitamos mantener la visión, perseverar y seguir creciendo. Esas tres cosas quiero que ustedes por favor se las lleven en el corazón. Y nuestras acciones diarias son básicas, son sencillas. Esto está en la página, creo que es como la 23 de la guía del éxito. Ahorita les voy a mandar este pantallazo por si las quieren imprimir, le quieren poner en su día a día, como ustedes las deseen hacer. Yo les voy a contar cómo yo hago esa agenda del día a día para que ustedes empiecen a visualizar. Listo. Tenemos acciones en el ciclo del momentum tales como lista, invitación, plan, cierre y seguimiento. Las tenemos, ¿verdad? Listo. Nosotros tenemos una meta, ¿sí? Una meta, un fin en mente cuando tenemos una lista de personas. Y esa meta es que la persona entre con nosotros al negocio, pero que si desea desarrollar, desarrolle y se una al equipo y empiece a aprender y a desarrollar. Si quiere comprar, que compre. Y si quiere vender, que venda. Tenemos esos tres objetivos de acuerdo a la decisión que la persona tome. Mi agenda la voy a estructurar con ese fin en mente. Quiero ser muy clara y específica. La voy a estructurar con ese fin en mente. Entonces, voy a suponer. Y esto puede ser tanto para una persona que está iniciando como para aquella persona que lleva tres años. Aquellos que llevan tres años, diez años, qué sé yo. Miren su lista de prospectos de nuevo. Evalúen su lista de prospectos. Mírenla. Anoten a las personas nuevas que han ido conociendo durante el tiempo. Tómense un tiempito. Por ejemplo, yo podría decir, el lunes voy a decir, listo. Voy a tomarme una hora el lunes para organizar mi lista. Mi lista de prospectos o de personas. Listo. Mis conocidos, mis familiares, mis amigos, los que me han dicho que sí. Los que me han dicho que espere. O sea, esos que te han dicho por ahora no me interesa. Entonces, eso para mí es que espere un poquito y es momento de llamarlos. Organizo mi lista. Listo. El lunes. Entonces, resulta que el lunes yo le quiero dedicar a eso media hora. Pienso que en media hora a mí me parece que me va a funcionar. Me siento con mi mente clara y me pongo con mi lista y la organizo en media hora. Y digo, voy a dedicar otra media horita a llamar a algunas personas. Ya ahí le dediqué una hora de mi día a mi negocio. Y les garantizo que si se la dedican con disciplina, esa hora va a ser supremamente productiva. Antes de invitar, recuerda siempre a qué reuniones voy a llevar a esas personas. Esas reuniones deben estar en el tiempo de tu agenda. Los mega planes de las Américas, que son los miércoles, en el horario que es en cada uno de tus países. O en el mega plan de Europa, que gracias a Dios tenemos esa gran bendición. Ya tenemos mega plan en Brasil. Para todas aquellas personas que tengan personas en Brasil. Imagínense ustedes, Centroamérica, Estados Unidos, mega plan de las Américas, Europa y Brasil. Mejor dicho, nuestro equipo está súper espectacular y a reventar. Ya ustedes saben que si van a invitar a alguien de Brasil, pues es los martes. Si van a invitar a alguien de las Américas, es los miércoles. Y ese tiempo debe estar definido en tu agenda, escrito en tu agenda, plasmado. Este día, ¿para qué? Porque si lo dejas mental, se te puede olvidar. Y no sabes a dónde dirigir a tus personas. Puedes hacer uno a unos, sí. Reuniones en casa, como decimos nosotros a través de la plataforma con tu líder, también. Recuerda, el uno a uno suma, pero las reuniones en casa multiplican. Entonces, si yo puedo ponerme de acuerdo con mi líder, que me ayude a dar el plan, o yo se lo voy a dar a mis amigos, también lo puedo hacer. Pues los reúno a todos en la plataforma y les doy dos opciones, dos días. Y esos dos días deben estar destinados dentro de mi agenda y los horarios. Vamos bien hasta aquí. Vamos súper bien. Ya revisé mi lista, voy a empezar a invitar, ya saqué media hora para ordenar mi lista, otra media hora para empezar a invitar. Ya tengo las dos reuniones a donde los voy a dirigir. Esas son extras, esas reuniones a el Megaplan de las Américas y a la reunión que estamos haciendo de equipo los días jueves. O sea, que hay muchas opciones para nosotros llevar nuestros invitados. Entonces, ¿qué hago? El martes voy a dedicar una hora a invitar. He visto agendas de socios y lo voy a decir como aprendizaje, de manera proactiva, que siempre están con la lista y la invitación. Entonces, lista, invitación, invitan al prospecto y lo llevan a la reunión. Pero no sacan el tiempo para otro factor que es importante y fundamental y determinante porque tú lo puedes llevar. Pero si no continúas el ciclo, pues no haces ese cierre que necesitas. Miren, cerremos nuestras acciones. Aperturemos nuestra mente a hacer un trabajo y a concluir esa acción que yo comencé. Entonces, lista, ya hice las invitaciones. El martes me saqué ese tiempito, una hora. Voy a decir que los voy a llevar, voy a hacer una reunión en casa el día martes en la noche. La voy a hacer con mi líder y listo. Dediqué ese ratico a invitar el lunes, el martes y ya en la noche hago la reunión. Si esas personas quedaron interesadas, yo ya tengo otro espacio. Los muevo para el miércoles para que conozcan al equipo. Miren cómo voy llevando de acción diaria en acción diaria incluso mis nuevos prospectos. Ya estoy ahí. La persona toma la decisión de hacer el negocio. ¿Por qué? Porque hago mi módulo. Debo destinar un tiempo para el módulo, el seguimiento y ajustar el cierre. Cada una de esas acciones diarias requiere un tiempo específico. Probablemente lo puedo hacer de a tres personas o hay gente que le gusta hacerlo de a uno. Recuerda que eso también es tiempo dentro de tu agenda. Entonces, es necesario ir escribiendo dentro de la agenda esas acciones hasta concluirla. Si él lo que quería era comprar un producto, concluyelo. Véndele el producto. Véndele. Mantén siempre ese objetivo en tu mente. Mi objetivo hoy para ustedes es que ustedes aprendan a que hay que tener nosotros una agenda. Cómo distribuir esas acciones diarias dentro de la agenda para ir logrando esos resultados que todos vamos anhelando. Cómo distribuir el tiempo. Una de las cosas que digamos que retrasa un poco los resultados dentro de la oportunidad es eso. Es que los líderes necesitan aprender a manejar su tiempo, ser eficientes con el tiempo, para que aunque dediquen cinco horas a la semana, sean las mejores cinco horas a la semana. Me hago entender. Si ustedes me ven que lo pienso mucho cuando les estoy hablando, es que yo estoy haciendo un ejercicio con Lina María y es que estoy procurando siempre buscar hablarles positivo. Entonces, cuando lo hago es porque me estoy retroalimentando y pensando para que ustedes sepan que es un ejercicio que yo hago en mi día a día también. Entonces, vamos muy bien hasta aquí. Cuando ya nosotros, esa persona nos dice que sí, hay un proceso. Hay que mostrarle cómo afiliarse. Hay que enseñarle cómo se inscribe. Hay que mostrarle cómo comprar su paquete dentro del programa de lealtad siempre. Y eso hay que anotarlo también en la agenda. Eso hace parte de las acciones diarias dentro de la agenda. Cuando la persona empieza a ingresar gente, ya no solo son las invitaciones de él, sino que también es enseñarle a invitar al otro. Es otro tiempo adicional dentro de la agenda. Muchas veces, cuando las personas empiezan a entrar, 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 gente de manera masiva, 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 pero sin concluir el proceso, se interrumpe algo muy especial porque el doctor Emilio Nevarez dice en la naturaleza del negocio que nosotros no somos reclutadores, nosotros patrocinamos personas. Entonces, si la persona concluye la acción, cumplimos con ese objetivo de ser patrocinadores. Lo inscribimos, pero lo conectamos al sistema. Adicional a eso, vamos y le enseñamos el ciclo. Le hacemos su planificación empresarial. Otro tiempo que debemos dedicar dentro de nuestra agenda. Entonces, como ustedes ven aquí en las acciones diarias, nuestro mentor Herminio Nevarez pone así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ustedes pueden planear aquí la semana, ¿sí? Poner, ¿cuántos invitados voy a tener en la reunión? Ah, voy a poner tres o cuatro. Puedo poner aquí arriba la fecha y decir, listo, esto va a ser de esta semana, de estos días que me quedan de febrero hasta el domingo. ¿Cuántos invitados voy a tener? ¿Qué reuniones voy a hacer? ¿Cuántas presentaciones de negocio? Miren que es básico, seguimientos, planificaciones del negocio, patrocinados personalmente, patrocinados en otros niveles, llamadas por teléfono, prospectos. Y esas llamadas por teléfono pueden ser diferentes cosas, no solo las invitaciones. Puede ser llamar a un socio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, ¿cómo va? Ese tipo de cosas son importantes en nuestro negocio porque nosotros somos amigos, nos relacionamos, no solamente desarrollamos una oportunidad de negocio, sino que nosotros también cuando hay un familiar que de pronto no está bien, nos preocupamos por ese familiar de nuestro amigo y son cosas que siempre las hacemos con cariño y con el corazón. O si cumplió años, una llamadita de cumpleaños, escribirle algo por ahí en el Facebook que nos recuerda todo el tiempo, listo. Prospectos nuevos, referencias recibidas, asistencias a las reuniones, clientes nuevos. Este es muy importante, la motivación. Recuerden que la motivación es un motivo que te mantiene en acción. A veces a nuestros socios hay que recordarles el motivo por el que están desarrollando la oportunidad. Para que se pongan las pilas, para que accionen, para que sigan. Y para eso nosotros necesitamos conocer los sueños de nuestros líderes. Vamos muy bien hasta aquí. Vamos súper bien. Listo. Reuniones llevadas a cabo. ¿Cuántas? Ahora, esto se lo anexé yo. Esto se lo anexé yo a la guía. Ahí ustedes me van a disculpar. Pero es algo que con Alfonso hemos visto como una necesidad. Y ya el doctor Emilio Nevares en el SEM Builder de la semana pasada lo trabajó un poco. Entonces, necesitamos, requerimos, importantísimo, mejor dicho, que cada uno de ustedes con sus equipos aprendan a usar todas las aplicaciones, tanto de For Life como la de SEM, todas las páginas. Como decimos aquí en Colombia, que las cacharreen. ¿Eso qué quiere decir? Que las exploren, que miren cómo funcionan, que sepan dónde está la información. Lina como líder debe cerciorarse de que sus líderes, al menos sus frontales, aprendan cómo hacerlo. Y que sus frontales le enseñen a sus frontales. Y así sucesivamente en esa cadena de duplicación. Hemos hecho estos talleres, si ustedes han estado allí, los hemos hecho abiertos para que todos ustedes aprendan. Es más, están grabados ahí en la paginita de YouTube de Alfonso para que los repasemos. ¿Con qué intención los hacemos? Son herramientas que están puestas a nuestro favor para ayudarnos al crecimiento de nuestro negocio. Entonces, debo tomar un tiempo. Y cuando digo aquí estudiar con los socios, es tomar el tiempo de que cada socio esté leyendo un libro, esté leyendo algo. Compártanlo, compártanlo. Compartan ese libro que se están leyendo, compartan esos audios que, pero no por un grupo de WhatsApp. Porque eso se queda muchas veces ahí. Es cuando hablo con José. Ay, José, imagínate que el libro que me leí ayer de John Maxwell estuvo espectacular. Aprendí algo muy hermoso de las acciones diarias y empiezo a introducirlo a él también en mi lectura, que ese aprendizaje que yo tuve lo voy transfiriendo. Y cuando enseño, aprendo más. Pero no es enseñar, de coger a los socios en una clase. Es de ir poco a poco compartiendo lo que vamos aprendiendo porque vamos creciendo juntos. Miren, recuerden una cosa. La vida es como un taxi. Cuando usted se monta al taxi, ¿sí? Ahí tiene un aparatico que no sé cómo le digan en sus países, que él va contando el valor de acuerdo a la moneda que tengan en su país. Él va contando. Aquí se llama el taxímetro. Va contando y va contando. Aunque el auto esté detenido, él sigue. Él sigue contando. Así es la vida de nosotros como un taxi. Nuestra vida sigue contando, contando, contando. Y las horas, los días, las semanas, los meses van pasando. Si nosotros somos determinados, si nosotros sabemos exactamente cuáles son esas acciones que debemos realizar, podemos ayudar a que nuestro éxito o nuestros resultados se den más rápido, pero también podemos quitar esa situación de la mente que algunos socios a veces me llaman y me dicen, ya no sé qué hacer. Y el ya no sé qué hacer está aquí, en las acciones y en los fundamentos del sistema. Que sigue, que va o reevalúa si el para qué te ha hecho falta nutrirlo. Hay que nutrirlo. Cuando nutres tu para qué, esas acciones diarias se hacen con motivación, con ánimo, con entusiasmo, con determinación. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Que sepan que en su día a día deben haber de estas acciones. Que no es tener una agenda súper llena, porque también debemos entender una cosa. Que cada uno de ustedes, algunos siguen trabajando en sus empresas, otros trabajan de manera independiente, otros ya no trabajan en ninguna empresa y desarrollan el negocio, probablemente pueden dedicar más tiempo. Pero también hay un tiempo especial, que es por el que nosotros desarrollamos esta oportunidad. Y es el tiempo de familia. Y ese tiempo de familia también debe estar en tu agenda. Para compartir con las personas que amas. Hay algo que aprendí ayer del libro de John Maxwell que me gustó mucho. Y él dice que muchas veces nosotros debemos enfocarnos para lograr los resultados, no en la diversión. La diversión viene más adelante. Esas cosas que nos pueden venir más adelante. Y yo recordaba cuando Alfonso y yo nos determinamos a llegar a Diamantes Internacionales Oro. Créanme, y no lo voy a exagerar, y no estoy diciendo con esto que ustedes lo tengan que hacer. Yo lo hice porque fue mi determinación y yo lo quise hacer de esa manera. Pero yo dejé de ir hasta cumpleaños familiares. Porque en ese momento yo sentía que eso me quitaba tiempo. Yo les decía, si me dejan ir a darles el plan, entonces pues yo voy al cumpleaños. Obviamente no me invitaban, porque yo me iba a decir otra cosa. Yo tenía mi mente, mire, yo estaba tan emocionada con el negocio. Yo tenía mi mente en el negocio de una manera tal que cada que me sentaba a hablar con un familiar, le hablaba del proyecto. Pero no a darle el plan, le decía lo contenta que estaba, lo feliz de haber conocido al equipo. Le contaba lo que estaba haciendo. Era una cosa que, mejor dicho, mi familia, si les contara todo lo que decían de mí. Pero hoy les da risa. Y hoy me ven y dicen, sí, Lina, de verdad que cuando uno se determina, cuando uno hace. Entonces, estas acciones diarias nos van a permitir mantenernos enfocados en aquellos resultados que queremos tener. Los hemos visto siempre el doctor Emilio Nevares. Yo sé que ustedes tienen un paraqué muy fuerte en su corazón, porque conozco muchos de ustedes, me han contado, sé que tienen su paraqué, sé que tienen su meta. Pero hoy quiero que organizes todo eso en estas acciones diarias. Que empieces a mirar en tu agenda y que comprendas que como tu equipo va a crecer, recuerda visión, cada vez o vas a ir utilizando más tiempo o te vas a convertir en un experto, porque eso ocurre, en un experto para movilizar tu tiempo. Yo generalmente sé que si hago tres reuniones en la semana, uff, de ahí me salen seguimientos, planificaciones y voy a estar a full, porque yo ya sé cómo me funciona a mí. Cada uno de ustedes debe estar mirando cómo les funciona a cada uno. El hecho no es dar muchos planes solamente. La situación aquí es ir haciendo los cierres también. Y para eso tú y yo debemos destinar un tiempo en nuestra agenda. Que sí, que la agenda esté llena de emoción, que la agenda esté llena de invitaciones, de revisar la lista y evalúa tu semana. Evalúa tu semana y di, bueno, esta semana me fue bien con mis horarios, cumplí con esto, de pronto debo ajustar esto, aquello y lo otro, o dedicar un poco más de tiempo esta semana. Debo dedicar más tiempo a los seguimientos, porque de las reuniones quedaron muchas personas interesadas. Entonces más bien esta semana me voy a dedicar a los cierres y a los seguimientos. Y de pronto a dar un plan, o a llevarlos al mega plan de las Américas. Pero por favor, hagamos esto por escrito, porque si no vamos a entrar cuando empiece a crecer la red de una manera, yo sé por qué lo digo, esas acciones o puedes llegar a fallar en alguna de esas acciones con alguna persona. Es importante tenerlo por escrito. Entonces, y se los cuento porque a mí me ha pasado, que cuando no las escribo, cuando no las tengo ahí, y ahora el celular es algo súper práctico para eso, pues lo que ocurre es que la persona se puede quedar sin acudir a una reunión, o pone una reunión por encima de otra, y así sucesivamente. Entonces, esta fotito de las acciones diarias, se las voy a enviar ahorita por la lista de difusión, para que todos ustedes la puedan tener. ¿La tienen en la guía del éxito? Sí. ¿Por qué la quisimos diagramar así? Es por si alguien la quiere imprimir, para tener ahí sus acciones diarias, lo puede hacer, ya que de la guía está un poquito pequeña, y esta aparece en tamaño carta, por si la quieren utilizar. O sea, creen hábitos. Recuerden que crear hábitos positivos es igual que crear el tipo de los otros hábitos, pero nosotros, como somos gente positiva, proactiva, gente que queremos materializar nuestros sueños, pues siempre estamos buscando crear hábitos positivos. Yo confío muchísimo en el potencial del ser humano, pero cada ser humano debe confiar en su propio potencial, debe creer que lo puede lograr, debe visualizarse haciéndolo, y bueno, yo hoy quería tomar este ratito para que ustedes pudieran irse viendo en estas acciones, puedan irlas encaminando, ir materializando sus metas, porque sigue marzo, tenemos a marzo, sigue abril, tenemos nuestra convención, ahora en marzo tenemos una universidad del éxito, que estoy segura que va a estar espectacular, porque nuestro mentor, el doctor Herminio Nevares, retoma un libro que es hermoso, miren, léanse, La magia de pensar en grande. Ese libro nos ayuda a nutrir, ay sí, ese sueño, esa visión, esa pasión, pero nos muestra unas cosas especiales que podemos activar en nuestro corazón para hacerlos realidad, en la manera en la que actuamos, cómo nos comportamos, por eso puse ahí lo del crecimiento personal, porque es supremamente importante. Y vamos a tener en abril nuestra convención de resplandecer. Ya tienes tu polera o tu camiseta o tu buzo, como le dicen en algunos lugares, ya la tienes lista, pues les cuento que yo ya tengo la mía lista, me la entregan hoy, quedó preciosísima, espero que, bueno, y si hacemos la próxima semana, todos con nuestra camiseta de resplandecer aquí en Escuela de Negocios, porque nos vamos motivando, nos vamos motivando a la convención, y vamos viendo quiénes van sacando también sus camisetas. Aquí en Colombia yo tengo una persona que las saca muy económicas, si lo necesitan con todo gusto les doy el dato, y cada uno de ustedes puede tener también el logo para que la impriman en sus países. El que no la tenga, me cuentan, yo les puedo mandar los diseños para que las puedan imprimir y las puedan tener, y puedan cerciorarse de que sus equipos las tengan. Otra cosa, ¿ya te inscribiste a la convención? Ay, 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 uy, 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 inscríbete, está mejor dicho. En estos días les vamos a hacer un videito con Alfonso Especial, un poquitito acerca de la convención para que estén ahí, activos, estén pendientes, porque lo que se viene cada día para cada uno de nosotros es más grande. Y necesitamos, necesitamos. Imagínense ustedes, a ver, los voy a poner a imaginar. Va a entrar gente a nivel mundial, mejor dicho, por montones. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿si Lina está preparada para recibirlos? ¿si Lina está preparada en su corazón, en sus acciones, en su determinación, en su motivación, en el conocimiento del negocio, para recibir a todas esas personas que van a llegar a mi organización? Pues me sigo preparando equipo. Seguimos preparándonos para todas esas personas que van a seguir llegando, que ya están llegando y que van a continuar llegando. Entonces, programa tu agenda, de lunes a domingo. Si el domingo es de descanso, pues pon el domingo descanso. Es tu agenda. Tú la puedes manejar como tú desees. Y reevalúa siempre tu agenda semana a semana. Mira cómo vas en las acciones. Tómate el tiempo, media hora, una hora, el tiempo que tú... Miren, los reto a esto. Tómense una hora diaria. De hoy viernes hasta el domingo. Tómense una hora diaria para hacer estas acciones que les acabo de decir. Y ustedes me mandan sus retroalimentaciones por el WhatsApp. Y les garantizo que si lo hacen de la manera correcta, ustedes van a tener resultados para la próxima semana. Necesitamos activar esas acciones diarias. Así que, bueno, equipo precioso, ustedes saben que yo los amo muchísimo. Que espero que esta partecita que les quería contar, esta formación de alguna manera empresarial, podamos nosotros llevarla a las acciones. Podamos realmente determinarnos. Y estoy segura y les garantizo con todo mi corazón que vamos a obtener los resultados. Necesitamos autodisciplinarnos y aprender a motivarnos diariamente. Nosotros, incluso solitos. Que la motivación salga de nuestro corazón. Salga de ese para qué. Y seguir motivando a las personas del equipo. Entonces, como siempre hacemos la dinámica en nuestra escuela de negocios, yo les dije que iba a ser cortito. Y voy a tratar de que estos talleres cada vez sean cortos. Para que vamos aprendiendo, pero que sean acciones así. Que podamos llevar a cabo rápidamente. Que generen los resultados. Yo sé que eso es lo que a ustedes les gusta. Entonces, yo estoy motivándome a hacer esos talleres así chiquititos. Para que ustedes y yo los podamos llevar a la acción. Listo equipo. Les voy a prender sus micrófonos para que estén muy pendientes. Y me cuenten qué se llevan ustedes hoy. De esta escuela de negocios sobre las acciones diarias. Entonces, a la una, a las dos y a las. Ya les voy a habilitar sus micrófonos. Vamos a hacerlo en orden, por favor. En orden. Esto es una escuela, recuerden. Yo a veces me la tomo como en serio. Vamos a hacerlo en orden. Para que podamos hablar. Todos los que quieran hablar. Tenemos todavía unos, más o menos unos 15 minutos. Para que podamos hacer esta retroalimentación. La pregunta que siempre les hago es. ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué vas a poner en práctica estos días? Entonces, ahí ya ustedes pueden activar su micrófono. ¿Quién nos quiere hablar? ¿Alguien prendió su micrófonito por ahí? Oh, Patricia. Hola, Patricia. Bueno, mi Patry. Vos estás por allá en Bosa. Cuéntanoslo todo, mi Patry. ¿Qué te llevas hoy? Bueno, de lo que apunté. Nuevos aspectos. Hacer nueva lista. Seguir adelante. No seguir detrás de las personas que ya se le han dicho. Esa es una. Y la otra, sin tomar el ritmo. Otra es de volver a leer y escuchar audios. Yo también quería pedirte que por favor nos compartas tu WhatsApp. Para que nos envíe audios de crecimiento. Que tomaste para crecer también. Listo, Patry. Entonces vamos a hacer algo. Dile a la persona que te dio el link. Que el que te dio el link es porque tiene mi teléfono. Que te dé mi número telefónico y con todo gusto me saludas y estamos conversando. Claro que sí. Mi teléfono es público. Un abracito, Patry. Me alegra que te hayas llevado algo en tu corazón. Yo estoy que veo que José Villegas está que se habla. Y quién? Ah, por ahí está prendido la Andreita. Y después sigue José. Hola, Andreita. ¿Qué te llevas hoy? Hola, Linita. Buenos días, equipo. Definitivamente la agenda diaria para las acciones diarias. Y enseñar para poder avanzar. Eso que dijiste de capacitarnos, de leer un libro, de leerlo y compartirlo con el equipo. Me pareció supremamente beneficioso para todos nosotros. Ese es el aporte que me llevo hoy. Gracias, Lina, una vez más por disponer de tu tiempo y enseñarnos y ayudarnos en esta escuela. Está linda. Buen día. Mi Andreita, un abracito. Desde allá es de Palmira, Valle. Ahí estamos con ese equipo precioso. Y bueno, sí, señora. Llevar esas acciones diarias. Pero acuérdense. Estas acciones deben estar dentro de su agenda. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de estas acciones? Ay, 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 uy, uy. Don José Villegas, buenos días. ¿Cómo va ese Chile lindo y precioso? Buenos días, Lina. Buenos días, equipo. Muy bien. Aquí contento, con el corazón acelerado, con todo este tiempo que nos comprime. Para mí cada vez una capacitación nueva es como que te cortan un año de aprendizaje y te lo dan así como el transfer factor. Te potencian el conocimiento a más de 437%. Y eso es maravilloso porque el equipo se va conectando y va viendo las acciones diarias. Va visualizando lo que siempre estamos hablando. El tema de los sueños para mí es algo que me apasiona. Y como decías tú, cada vez que tienes ese para qué y lo estás visualizando y lo estás viendo, cada llamada, cada seguimiento, cada persona que te dice que sí, aunque sea a un producto o a la oportunidad completa, te va tejiendo ese sueño. Así que yo me llevo a mantener esa visión, nutrir en el equipo ese constante nutrir del sueño, porque creo que es lo que realmente hace la explosión dentro del corazón de la persona a accionar y hacer las acciones que tú estás mencionando hoy. Y la verdad que estoy súper, súper agradecido por eso. Gracias por comprimirnos el tiempo. Yo sé que este es el año de tu platino y es el año de conquista. Así que estamos ahí trabajando para eso también. Así es. Uy, a mí me encanta cuando dice el ángel platino. A mí eso como que hay algo en el corazón como que me vibra. O sea, qué alegría, qué alegría saludarte, José, y a toda esa gente de Chile. A ver, ¿quién más nos quiere dar una retroalimentación de qué se lleva hoy de esta escuelita del día de hoy de las acciones diarias? A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién nos quiere hablar? Yo veo una mujer por aquí preciosa. Emilia, ¿cómo vamos, Emilia? ¿Desde dónde estás? ¿Puedes activar tu micrófono, Emilia? Hola, Lina. Encantada de escucharte. Desde la última vez que te vi por Orlando, cuando estuvimos por allí con Elizabeth III, encantada de conocerte. Una persona muy frágil, pero sencilla, pero de un buen corazón, de verdad. Mira, yo me quedo que hacemos todo, pero los cierres y los seguimientos a veces no se aparcan. Porque si las acciones que tú puedas llevar durante la semana, en dar el plan, presentar, llevarlo, moverlos a las reuniones, y luego no haces un buen cierre, de nada te sirve todo el trabajo de invitar, de conectarlos, de darles la visión. Entonces, yo me quedo con ello. De hacer un buen cierre y hacer un buen seguimiento, que ahí está el tic de que la gente o desarrolla, o consume, o se queda como cliente. Ahí es, eso es importantísimo. Entonces, de verdad que me ha refrescado la memoria, y que tengo una lista de prospectos muy grandes, que estoy moviendo con la gente antigua, que a veces se les dio, que dijeron sí, luego después se les sacó el código, y por problemas familiares lo dejaron. Pero volver a hacer esa lista, no solamente ser, planificar una cosa que no la vamos a cumplir, sino que hay que hacerla. Eso, hacerlo, tener la visión clara, hacer buenos cierres, los seguimientos, y enfocar a la gente en lo que tenemos que hacer. Gracias, Lina. Un abrazo. Un abrazo. Un abracito, Emilia. Estoy desde España, ya sabes. Sí, ya les he dicho que yo soy españolita. Sí, bueno, pero yo soy peruana, lo que pasa que ya tengo 29 años aquí, entonces imagínate, alguna cosita se nos queda. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Un abrazo, Emilia. Te rico saludarte. Y sí, qué bueno, en esas convenciones como aprendemos, nos conocemos, esa es una ventaja grandísima. Y sí, tocaste un punto muy especial, tener dentro de nuestra agenda esos seguimientos y cierres, concluir nuestras acciones, mantenernos concluyendo las acciones, fundamental para todos nosotros. Por aquí tengo a Anitta Suárez, que tiene activo ya su micrófono. Anitta, hola. Buenos días, ¿qué te llevas hoy? Muy buenos días con todos, de verdad, mi platina Lina, el señor me la bendiga, y todo este equipo es maravilloso, gracias, porque solo el mero hecho de estar en esta reunión, ya uno se lleva el ánimo, el compartir, el estar con otros empresarios, y nos anima a saber que este proyecto sí funciona, que el que tal vez tiene que ajustar algo es uno mismo. Y me llevo también el hecho de autoanimarnos, es lo que usted dijo la platina, Lina María Orrego, autoanimarnos, encontrar esa automotivación, es muy, muy importante y muy necesario, de verdad, muchísimas gracias por todo y por estos talleres que nos motivan a todos. Un abrazo grandota y inmensamente agradecida contigo, un abrazo grande. Ay, te quiero mucho, Anitta, un abrazo, espero verlos muy pronto por allí en el Ecuador, en algún momentito, espero poder visitarlos y estar allí compartiendo con usted. Uy, pero si se nos conectó nuestro diamante internacional, Oro Alfonso Acero, buenos días, don Alfonso, salud del equipo. Buenos días, yo estoy conectado, súper conectado, lo que pasa es que ya ando en el carro. Muy bien, pues felicitarlos a todos por la, por darnos ese tiempo, ¿no? con el deseo de adquirir algo nuevo, con el deseo de suplir algo que nos esté haciendo falta, con el deseo de agarrar un conocimiento mayor para expresarlo en las acciones y dárselo al equipo. Yo creo que eso quiere decir que hay un compromiso dentro de nosotros. Y en esas acciones diarias, pues tenemos que llevarlo a ese compromiso interno de crecer en todo a diario. Es posible que las personas están creciendo, el mundo está creciendo, Dios crece constantemente, nuestro Dios es una explosión conocida como el Big Bang que siempre está ensanchándose y eso cuando lo hacemos nosotros, parte también de nuestras acciones, estar en esa expectativa de crecimiento, de fortalecernos para poder facultar a otros, pues eso es grandioso. Así que los felicitamos y felicitarte a ti también por la constancia y por el amor por el equipo. Gracias, mi amor. Somos un equipo especial y siempre es lindo retroalimentarnos. Ayer conversaba con Alfonsito. Bueno, Alfonsito, ¿y usted qué se lleva hoy del taller? A ver, hagámosle la pregunta al Diamante Internacional Oro. ¿Usted qué se lleva hoy del taller, don Alfonso? Cuéntenos. Esa sensación de que debemos estar nosotros expresando calidad de tiempo, más calidad de tiempo que sensación de estar haciendo todo muchas veces. O sea, lo que estaba diciendo de la agenda llena, sí, una agenda llena es buen indicativo de una buena intención, pero la ejecución de esa antena, de esa agenda es un mérito, ese ya es un saber aplicado, que esa agenda puede estar muy llena, pero que le demos una calidad de tiempo a nuestras acciones diarias. Eso me llevó. Ese interés por quitar esa sensación de que estoy haciendo muchas cosas y realmente saber con certeza de que estoy haciendo pocas cosas, pero continuamente y de calidad. Muchísimas gracias, Alfoncito. Y bueno, a todos ustedes, equipo precioso, todavía tenemos tiempo para uno más. El que nos quiera por ahí saludar y decir qué se lleva hoy para cumplir con nuestro tiempo de las 10 de la mañana en punto, terminar nuestro taller y podernos encontrar. Recuerden, la próxima semana nos vamos a encontrar de igual manera el miércoles a las 9 de la mañana hora de Colombia. Ya les estaremos anunciando cuál será el tema para que podamos seguir creciendo juntos. Entonces, por aquí todavía tenemos un tiempito para alguien que quiera retroalimentarnos y decirnos qué se lleva hoy. Hola, Alex. Cuéntanos. Algo importante que escuché es determinar los horarios que uno va a disponer. O sea, eso y respetarlos, ¿no? O sea, ya sean dos o tres horas que lo pongan al día para cumplir las acciones. Eso me parece muy importante porque a veces uno se puede enloquecer y querer hacer mucho, muchas cosas y si no se ordena, en la palabra que dijiste, entonces puede ser que sea un retroceso y una frustración en lugar de ayudarse. Pero con eso que dijiste está clarísimo. Gracias. Un abracito para ti, un saludito para tu esposita preciosa. Gracias por todas esas retroalimentaciones. Siempre como equipo nos estamos retroalimentando de todo lo que aprendemos. Saben que los queremos muchísimo. Siempre los llevamos en nuestro corazón y también en nuestras oraciones porque tenemos el deseo de nuestro corazón de que ustedes crezcan mucho, mucho, que puedan todos llegar a ese diamante internacional platino que todos anhelamos. Pero como todos vamos en ese viaje al éxito, sabemos que vamos por estaciones. Diamante, presidencial, bueno, los constructores, diamante, presidencial, internacional. Y por ahí como que se vienen cosas muy bonitas, así que trabajemos para nuestros diamantes elite con cinco mil puntos. Por ahí nos contó una cosita el doctor Nevares y queremos que ustedes empiecen a tener ese enfoque y los que sean internacionales en lograr el Club Cien Mil porque vienen bonos, vienen cosas espectaculares para nosotros. Entonces, ahí solamente les dejo esa plataforma para que se empiecen a visualizar, para que se motiven y para que empiecen a trabajar para eso. Así que, un abracito para todos ustedes. Dios me los bendiga, gracias por aceptar hoy la invitación y bueno, nos vemos el próximo miércoles para seguir disfrutando de esta escuela en el año. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina